Pues continuamos yéndonos de fiesta porque el próximo día 13 tenemos un gran festival en Donostia, en Iyumbe, el Lime Saber Festival, el primer festival de música urbana que se va a celebrar en Donostia y Odey, que se me acaba de incorporar a la mesa o se lo va a perder, ¿a que no? No, no me lo va a perder, vienen unos artistas cojonudos y ahí estaremos. Pues para hablar de este gran festival tenemos a su promotor que es Aritz Prades, al que saludo ya, del van Limerick, todo un clásico de rentería, donde decíamos además a micrófono cerrado, Aritz, que bueno, que todos hemos pasado nuestra juventud en ese bar de alguna manera u otra y vaya festival el que nos habéis montado. Pues sí, a lo grande, a por todo, un festival empezando para nuestros chavales de Limerick, pero que bueno, pues como nos hemos acercado a Donostia, a hacerlo en grande, hemos empezado a meter artistas que nos han ido pidiendo, nuestro público de cada semana y una cosa a la otra, otra a la otra y al final aquí estamos. Bueno, ¿cómo surge la idea? ¿Cómo te metes en este jardín? Porque tenemos un público muy fiel durante todo el año, verano es un poco nuestra temporada baja y entonces queríamos hacer algo para ellos, para todo nuestro público. Y siempre nos preguntan por redes sociales, ¿cuándo vais a traer a este artista? ¿Cuándo vais a traer a este? Y bueno, pues decidimos embarcarnos en la historia y para nuestro público. Y claro, como en Renteria no hay sitios así un poco grandes, pues vinimos a Donostia. Yo, Ariche, te quiero preguntar, un festival como estos supone que haya mucha gente detrás y que cueste mucho hacerlo, ¿no? Sí, sí, la verdad es que como es la primera edición, pues abriendo puertas por primera vez es un poco más complicado. Pero bueno, estamos un buen equipo y como es fiesta, es divertido, es algo también que está muy ligado a nuestra actividad cotidiana, pues más o menos pues lo estamos llevando con facilidad y bastante alegría. Estamos viendo ahora mismo el cartel, tenemos, bueno, cantantes conocidísimos, tenemos, bueno, los voy a leer porque si no alguno se me va a escapar, Martín Tealeón, tenemos a Daiko, Tínez, tenemos también, estos son artistas locales, tenemos también a Clandestina, que es DJ, a Katie Kane, a Calef, Rico Rosa, Daviles de Novelda, J.T. Diamante, Zaira, Cano, Nona Sobo y El Búho, Adrián Benítez. También tenemos también a los Fiesta Fresh, que bueno, nos están petando también últimamente, en fin, vaya pedazo cartelón el que tenemos para este festival. Yo no sé cuántas horas de música va a haber, pero es todo interrumpido, desde las 4 de la tarde hasta ventas a ver tú que horas de la noche sin parar en Iyumbe. Abrimos puertas a las 4 y a las 5 ya empiezan los primeros artistas, los locales, que son Daiko, Tínez, que son gente de Donosti, Stagri, que es de Bilbo, queríamos también dar un poco de... Eso es importante, apostar por lo local, el kilómetro cero. Eso es. Entonces empezamos con ellos y luego ya pues estos artistas ya a nivel más nacional, que también están emergentes, como Cano, que está reventándolo en todos los lados, haciendo sold-outs, Katie Kane, Calef. Y luego pues ya después de toda la serie de conciertos, pues terminar con la Fiesta Fresh, que ya es más fiesta discoteca, con las decoraciones alucinantes, que están petándolo en Miami, es mundial, no sé, 3 millones de seguidores. Y bueno, ya estamos preparando todas las decoraciones, todo la performance, y ya sé, muy guay. Además, Aritz, habéis metido una aplicación nueva, ¿no?, con código QR, que es muy interesante, ¿no? Sí, bueno, dentro del contenido, food tracks y decoraciones, y un poco para que la gente también esté un poco entretenida, pues son muchas horas. Hemos metido una aplicación que es como un Tinder, pero presencial. Entonces es una empresa también de Bilbo que está apostando por esa app, y está muy divertida para ligar con la gente que está dentro del recinto. Escanean un código QR y se conocen, y ya está. Y yo, pues eso está muy bien, ¿no? Se facilita el ligoteo, ¿no? Muchas veces, antes que no teníamos estas aplicaciones, tenías que andar medio, ay, que sí, que no, aquí, ni vergüenza nada, la aplicación tic-tac, tic-tac, y fomentamos un poco la natalidad, que siempre está bien. Está muy bien, claro que sí. Además, es sencillo porque es para el día, y si tienes vergüenza, al día siguiente se acaba, lo que pasa en el Festi se queda en el Festi, es un eslogan de la plataforma, de la app, y muy divertido también. Claro, además, estamos hablando del festival, pero no estamos diciendo dónde podemos comprar las entradas. ¿Dónde podemos comprar las entradas? Bueno, tenemos un Instagram, que tiene los enlaces a InterTicket, que es la página, la etiquetera, que es donde vendemos. También se venden físicamente en FNAC, en Donosti, en FNAC, en Bilbao. Pueden preguntar ahí en los mostradores. Y ya está, en InterTicket. Pues Lime Summer Festival. Lime, que es de Limerick, además. Lime de Limerick. Vamos a recordarlo, porque yo lo he pronunciado mal fuera de cámara, y me decían, no, es Lime, por el bar Limerick de Rentería, que, bueno, sigue abierto, sigue ofreciendo fiesta, y no quiero cerrar esta entrevista, Aritz, sin hablar de Limerick. Porque es un clásico de Rentería, donde, bueno, todos hemos pasado muy buenos momentos, donde hay mucha fiesta por la noche, y donde no te aburres. Pues te agradezco que lo digas, sí. Ahí hemos estado, ya llevamos casi 20 años, dando fiesta, apostando por la juventud. Hemos pasado una pandemia por medio, donde hemos estado casi dos años cerrados, pero siempre aguantando, pues, para dar fiesta, música, y un sitio seguro, tranquilo, divertido, donde cantar, bailar y desfogar, que cuando tienes 18 años es imprescindible. Tu familia son tus amigos. Claro que sí. Y esa es un poco la idea. Y además, muy cerquita de la parada del topo, para luego volver, no hay que coger coche, Diego, porque así podemos tomar las copitas tranquilos, tenemos autobuses al lado, tenemos autobuses al lado, está muy bien comunicado para la gente que luego tiene que moverse a ir una o dos. Eso es importante, ¿no? Sí, eso me refiero, con un sitio seguro, que estás en el centro de una ciudad, tienes buena comunicación, bueno, entonces que... En Corsario y Cuza, recordamos. Es calle Juan de la Zaval. Ah, Juan de la... Sí, está ahí. Corsario y Cuza, Juan de la Zaval, sí, en esa zona más o menos, sí. Eso es. En la plazoletita que está justo al lado, recordamos, bueno, pues que quien quiera que se acerque a Rentería y a disfrutar también del Limerick y sobre todo recordamos el primer festival de música urbana que tendrá lugar el próximo día 13 de julio en Iyumbe, el Lime Summer Festival, que no se lo pierdan y sobre todo que disfruten porque tenemos una app también para ligar, lo cual está muy bien, así que... Y mucho más contenido, que no se lo pierda nadie, que va a estar genial, va a ser una fiesta épica y se va a hablar, se va a hablar, habrá segunda edición. Pues muchísimas gracias y mucha mierda, que es lo que se dice, ¿no?, en el mundo del espectáculo. Gracias a vosotros. Gracias.